Amigos, bienvenidos a USA en Español. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se ha llevado el día de hoy la peor sorpresa de su vida. La Federación Rusa intentó manipular y extorsionar a toda la Unión Europea, pues el día de hoy le ha salido el tiro por la culata. Quedan hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto que la Federación Rusa decidió iniciar en contra de toda Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, Vladimir Putin y la Federación Rusa a comienzos de este año decidió empezar una guerra, un conflicto armado, no solamente en contra del territorio ucraniano, pero también en contra de todo el mundo libre y democrático, pero especialmente en contra de todo el continente europeo. Los países de Europa quienes han sufrido las peores consecuencias económicas de esta guerra sin sentido que ese país, la Federación Rusa decidió de un día para otro por ambición de su presidente Vladimir Putin comenzar y masacrar a todo un pueblo y que continúa dejando hasta el día de hoy miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de ese país a refugiarse, a tratar de salvaguardar sus vidas y la de sus familias por esta invasión que el ejército ruso ha desempeñado durante prácticamente todo este año en ese territorio de Ucrania. Pues como si esto fuera poco, Vladimir Putin tiene un segundo objetivo y prácticamente es afectar a todas las economías de Europa, pero principalmente Alemania, que es la principal potencia europea, es el motor económico de Europa, ha sido uno de los objetivos principales de Vladimir Putin, cortándole el suministro de todos los productos energéticos, específicamente del gas que la Federación Rusa le provee a Alemania durante muchos años, pues los esfuerzos de Rusia para convertir la política energética en un arma el día de hoy han fracasado cuando Canadá acordó entregar una turbina de gas clave para usar en el gasoducto Nord Stream 1, que suministra gas natural a Alemania, así lo dijeron el lunes el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que por supuesto se pusieron de acuerdo, se pusieron manos a la obra y con la ayuda de Canadá, justamente Alemania ha recibido esta turbina que era indispensable para poder poner a funcionar este gasoducto y tratar de aliviar, perdón, el problema que está ocurriendo con el suministro del gas en ese país por culpa de Vladimir Putin y el arma que ha utilizado en este momento, los cuales sus recursos energéticos de la Federación Rusa, que por cierto son bastantes, para tratar de ahogar a toda la economía europea y en este caso la economía de Alemania, que como dije anteriormente, es prácticamente la economía que mueve todo el continente y una de las principales de Europa. Esta fue una decisión importante porque expuso la estrategia del presidente ruso Vladimir Putin, que tiene como objetivo dividir a los aliados, que tiene como objetivo afectar el apoyo a Ucrania y también si nos mantenemos unidos entonces podemos excluir exactamente eso, así lo dijo el canciller alemán en esta reunión justamente con el primer ministro de Canadá durante una conferencia de prensa para tratar de dar a conocer a toda la opinión pública y a los pueblos de Alemania y Canadá, la unión que están teniendo estos dos países, simplemente por el desarrollo, pero para protegerse mutuamente de los ataques que Vladimir Putin está realizando a toda Europa. No solamente con balas se ataca a otro país, en este caso la Federación Rusa está utilizando el arma del petróleo, el arma del gas, el arma de todo, el arma, perdón, de todos los productos energéticos, que es muy rico este país para atacar de una manera directa a todas las potencias europeas y prácticamente a todo el continente para tratar de ahogar sus economías por la revancha que quiere tener por auto de todas estas sanciones que los países occidentales le han tendido a Vladimir Putin y a todo su círculo cercano. Rusia ya no es un socio comercial confiable, así lo dijo el canciller alemán. Ha reducido los suministros de gas en toda Europa, siempre aduciendo razones técnicas que nunca existieron y por eso es importante que no caigamos en la trampa de Vladimir Putin y nos mantengamos unidos y más unidos todos los días, así lo dijo el representante de Alemania, justamente para dar a conocer la posición de este gobierno con respecto a las acciones viles que Vladimir Putin ha iniciado en contra de todo el continente. Pero yo quiero hacer una aclaratoria y me parece una buena idea hacer una pausa para mencionar lo siguiente. Alemania es un gran culpable de lo que está ocurriendo en Europa y les voy a explicar por qué. Desde hace mucho tiempo, países aliados, especialmente los Estados Unidos, le habían dicho a Alemania, dejen de depender del gas de Rusia, porque en cualquier momento vamos a llegar al grado de que Vladimir Putin va a utilizar ese gas como arma energética para poder doblegar a todos los alemanes. Pues llegamos amigos al año 2022, se cumplió la profecía y Vladimir Putin utilizó el gas para tratar de doblegar a toda la economía alemana. Así que yo espero que los alemanes hayan aprendido la lección y comiencen desde este momento a buscar recursos energéticos en otra parte, en países democráticos, en países libres y que no estén gobernados por autócratas, como lo es el caso de la Federación Rusa y de Vladimir Putin. Europa y Alemania seguirán dependiendo durante el próximo año o dos de las importaciones rusas, específicamente del gas. Así lo dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El primer ministro también rechazó los esfuerzos de Rusia por culpar a Canadá. Lo que hemos hecho al devolver esa turbina es eliminar la excusa de que la Federación Rusa tenía de culpar a alguien más por su decisión de armar la política energética. Dejó claro el primer ministro canadiense en esta rueda de prensa histórica, la cual ha sido utilizada el día de hoy para dar a conocer justamente esta alianza entre estos dos países que prácticamente pone en jaque a Vladimir Putin diciéndole usted no va a utilizar todos sus recursos energéticos para seguir manipulando a nuestros países. El objetivo de Rusia no es sólo crear división entre los países que son firmes en su apoyo a Ucrania, sino socavar el apoyo público a las firmes posiciones que nuestros países han tomado en apoyo al territorio ucraniano. Y en eso decidimos tomar la difícil decisión de devolver esas turbinas porque no queremos división en nuestro firme apoyo a Ucrania o la falta de apoyo político en nuestras democracias para hacer las cosas correctas. Así lo señaló el primer ministro canadiense en esta rueda de prensa junto con el canciller alemán Ola. La turbina está en Alemania esperando ser implementada, así lo dijo Scholes. La empresa energética estatal rusa Gaspron había reducido sustancialmente las entregas de gas a Alemania en el mes de julio, diciendo o poniendo como excusa que una turbina de gas defectuosa necesitaba mantenimiento. A pesar de haber reanudado las entregas de gas al 20% de la capacidad máxima, la empresa estatal rusa Gaspron anunció un mantenimiento adicional a finales de agosto, lo que llevó a otra suspensión en las entregas de gas, simplemente un sabotaje de la empresa estatal que le pertenece justamente al gobierno de Rusia. La empresa estatal Gaspron, otro sabotaje en contra de toda la economía alemana, también de la economía de los países de Europa. Alemania está tratando de llenar sus instalaciones de almacenamiento en la medida de lo posible, con medidas de austeridad en preparación para el próximo invierno, así lo señaló el canciller alemán. Por eso me gustaría insistir en la posición que he señalado anteriormente de que Alemania tiene que buscar otras fuentes energéticas, fuentes energéticas confiables, porque eso es lo que ocurre. La Federación Rusa no es un país confiable. Vladimir Putin no es un líder confiable en el cual las personas o los países con los cuales hace negocio pueden tener la seguridad de que van a cumplir si no es un país donde lamentablemente las decisiones se toman por intereses políticos. Trudeau también dijo que Ucrania no solo estaba luchando por sí misma, sino también estaba luchando por el resto de nosotros, así lo dijo el primer ministro canadiense. Luchan los ucranianos por los valores que sustentan las democracias. En pocas palabras, como siempre lo digo, luchan por la libertad y lucha por el derecho de tener un país soberano en el cual la Federación Rusa no puede hacer lo que mejor le parezca. Y es por eso que somos inequívocos en que Putin no debe ganar esta guerra, así lo señaló con solidez el primer ministro canadiense. Continuaremos estando allí para defender nuestras democracias, incluso si estaba causando dificultades en todo el mundo, dificultades para nosotros y dificultades para todos los países occidentales. Pero Putin tuvo que rendir cuentas por estas dificultades porque fueron causadas por ese mismo señor. El mismo Putin es el que ha causado todos los problemas que existen actualmente en todos nuestros países y en todas nuestras economías. Así lo dijo el primer ministro canadiense el día de hoy junto al canciller alemán. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.